de los creadores de los destrampados los nuevos productores de venga la alegría van a dar un golpe de estado lo que sí es que se van a perder más las carteras las bolsas váyanse cuidando ahí bienvenido a mi querida cintia ya es el colmo que ahora festejes a la américa el amor y la afición el amor y la afición las dos cosas ya que los caganógrafos no hablen tan fuerte porque huele a alcohol barato pero no así tiene razón mi search bienvenida a la hora y yo soy una persona feliz soy feliz bienvenido capi gracias mandilona ya sé si soy bienvenido mi querido brandon patricio y masculino de madrastra 10 padre astro que bárbaro bien avanzando super ok cintia completa la frase característica de piolín me pareció ver si el lindo gatito respuesta correcta mi search sí qué deporte se juega en el torneo de wimbledon 10 respuesta correcta laura dígame ciudad europea de donde la cigüeña supuestamente trae a los bebés ojalá que así sea parís respuesta correcta capi alimento que hansel y gretel dejaban en el camino para no perderse migajas respuesta correcta migajas de pan bien brandon leche que toma una persona intolerante a la lactosa 10 era la deslactosada que bárbaro brandon bien todos bien contestados bien siguiente ronda patricio borghetti concentrado también puede ser de soya cuál es el acrónimo del consejo nacional de población 10 el lío con ser 10 con la po respuesta correcta mi ser con la po venga pato vale con la po cintia signo zodiacal para las personas nacidas entre el 23 de julio y el 23 de agosto 10 el lío con laura y cómplices con laura y 10 leo respuesta correcta ella es mi gurú en la filosofía bien mi ser primer nombre de daddy yankee 10 me voy a liar con el capi cómplices capi pérez primer nombre de daddy yankee ramón respuesta correcta bien es que ya conocen a su gente ya conocen a su gente laura el pepino es una fruta o una verdura 10 ay verónica campuzano te la dedico por dos es una fruta respuesta correcta por dos bien julgado laura y empezaron fuertes ya van a ganar ya van a ganar laura que pasa con laura a que hora le hice tantas preguntas capi gentilicio de las personas de mónaco 10 me alio con search cómplices avienten sus tarjetas monaguesco no monegasco monegasco ay no no adiós casi mi search adiós ya despidiéndolo oye que mala onda espérate tantito monegasco no digo que lo hizo para hundir al capi brandon sí animal que representa al partido demócrata en estados unidos 10 qué no burro un burro burro así es el animal así es el animal el animal del partido no brandon así es ok ok siguiente ronda patricio borgetti atención cómo se les llama a las crías de las liebres 10 internet o está chateando ok tiempo 10 4 se me fue 3 2 1 se llama cosillas bonitas lebratos cómo lebratos lebratos no salió lebratos a las crías de las liebres qué padre se fue se fue patricio no ok cintia fórmula para obtener el área de un triángulo 10 ajijo verdad ay esa sí me la sé si todos nos la sabíamos sí pero esa mira te la voy a rebotar a Lau que se la sabe rebote infinito Laura allí me vieron cara de que me sé la torció pues así en mi pase por altura sobre 2 sobre 2 está mal está mal sí ay 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 por favor por favor va a ser por altura entre 2 mi maestra está bien orgullosa cero a las 2 muy bien ok no yo se la rebote yo no bueno cintia no ok mi search sí parte del cuerpo al que pertenece el músculo sartorio 10 se la reboto rápido a Laura allí rebote infinito Laura allí 10 ah reboto reboto sí a Brandon rebote infinito Brandon avienta tu tarjeta search la voy a rebotar a Pato ¿por qué haces eso? rebote infinito y yo para no ser menos se la regreso a Cintia rebote infinito y yo ya no tengo quien rebotar pero el sartorio este es muy claro que va dilo es justamente está entre la espalda y el abdomen es la pierna por eso entre la espalda y la pierna del abdomen no no te la voy a dar aunque me caes bien no te la voy a dar aunque me caes bien perdonó la vida Pato ¿por qué? porque era la única que tenía las dos vidas ¿sabes con Laura allí? no porque tenía las dos vamos con Laura allí para el gane para el gane no sé si notaron que se les fue se les escapó no yo le mandé una cantidad de tercios que hay en cuatro enteros 10 me voy a liar con Pato Borgetti cómplices no lo digas 10 no lo digas no lo digas pierde por el juego 1 1 no dijiste error error los vamos los dos ya sabía ya sabía te sacrificaste te sacrificaste la mejor jugada la mejor jugada que ha hecho Pato Borgetti en su vida es un camicase de este juego Capi Pérez es mi amigo Capi Pérez los que ya no están ya no hablen Capi unidad de medida para el aire de las llantas de un auto 10 ¿qué? 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 unidad de medida se la reboto a Cintia rebote un minuto Cintia 10 ah eso se llama adiós calibrar el aire como libra 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 cuántas libras te pongo maldita sea lo dije en la respuesta exactamente tiene que calibrar la libra Brandon atención capital de Bélgica 10 tienes un puntito está bien fácil tienes internet me voy a juntar con Search no pasa nada 10 rápido no vayas a aplicar la camicase ahí va ya me voy ya me voy a mi casa a mi casa a mi casa sí gracias muchas gracias gracias por ser tan felicita Bruselas ya no me hagan reír que no puedo hablar Capi Capi contra la ignorancia Capi opción múltiple Capi entre tú y yo a ver si te la sabes pon atención ¿cómo se le llama a la torta de tamal en la ciudad de México? A Tucana B Canaria C Guajolota Canaria ¡Felicidades!